Traigo en los bolsillos Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo No 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 Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue un amor relámpago Que me acercó a ti Eres mi principio Eres mi principio Mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Te di mi corazón Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Nuestro es puro amor Yo no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que es toda una locura Como un sueño sin sentido Mientras estás lejos Yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Porque tengo una ilusión Para compartir Puedo decir Lo que siento es de verdad Antes de que empiece amanecer Y vuelvas a tu vida Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender Que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulcironía Fuego de noche NIEVE NIEVE DE TÍA NIEVE DE TÍA NIEVE DE TÍA NIEVE DE TÍA Blanca pero fría como nieve Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta aguación, tanta hostalía Por tu juego de noche Que me veía Después de tanto tiempo que hay Ha pasado, te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti Solo tú Solamente tú lo sabrás Mira lo que siento Un amor de viento Nada más Yo que te amé Que jamás te mentí Lo entregué solo a ti Y te perdí Y te perdí Volverás 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 Seguro que pronto Vuelves a mi vida Que ya nunca me darás Besos en sequía Que a mi lado verás Toda mi energía Que ya nunca me darás 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 Moje No me darás Vuelves a mi vida Que ya nunca me darás Que ya nunca me darás Y te perdí Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo No se para un abismo Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve que nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si tú no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Tal vez será No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez fui yo que no te vi una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché Tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Tal vez me in a ver ¡Dude lo que quiero! ¡Dude lo que quiero! ¡Dude lo que quiero! Adiós Qué difícil es decir lo siento, traicionar un juramento Un aniversario sin promesas, sin un solo beso Profanar la cama en que dormimos y la mesa que gozamos Y beber el vaso que bebimos con distintos labios Es la vida que culpa tengo yo Que me lía siempre con una aventura nueva que me deja ciego Y me aleja con su juego de tu pobre corazón Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Se desgarra nuestra historia pasada por otra historia que se cree de nada Cómo decirte adiós cuando todo es normal no me has dado ni un solo motivo Cómo decirte que me ha llegado otro amor más intenso y más vivo que nuestro amor Y me siento culpable no mereces más dolor No sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación Cómo contártelo sin dañar tu ilusión No lo sé No lo sé Cuando estoy junto a ti te lo quiero contar Y me falta el valor y me falta el valor y me callo Te imagino llorar preguntando por qué cuál ha sido tu trágico fallo Sí, nos llamamos costumbre ya no hay deseo de amar Solo de hablar Solo de hablar Solo de hablar No sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación Cómo decírtelo Sin dañar tu ilusión Sin dañar tu ilusión No sé cómo decirte adiós Cómo acabar esta canción Sin un final feliz Para tu corazón Para tu corazón No lo sé No lo sé Mírame por favor Aquí estoy con mi dolor Ella dio un paso atrás Un adiós y no queda más Bella, bella al amanecer Esconde para mí Bella, belleza de mujer Ella todo me doñó Desde el alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me dio su corazón Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Ay, pedro a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Y pedro a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste en ese pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo Ahí están Pa' que pienses mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón Piensa bien Que quema y moja Que viene y va Todo donde está Atrapado entre los besos y el avión Yo no sé lo que pensar overflow Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que así he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcancé Pediré un secreto Y que quede entre tú y yo Siento que te quiero Puede ser que sí Puede que no Te besé instintivamente Sin saber lo que hacía Yo me lancé Corazonado delante de tu cuerpo Yo me rompía sintiéndome bendecido por tu amor Corazonado en brazos de tus brazos Se derretía el aire de mi frío corazón Ah, oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,eso Ah, oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh! Suenan las campanas de mi mente Que tristemente suenan por mí En esta casa sin gente Que me recuerda tanto, tanto a ti Esta maldita soledad Viene conmigo y conmigo va Con tus fotos sobre mi piel Suena en mi corazón Casi un bolero Y ojalá estuvieras junto a mí esta vez Y muchas más Y ojalá te viera junto a mí otra vez Y muchas más La tristeza que te canto Se la va llevando el viento Hoy siento que te alejas más de mí Y que te pierdo más Mi alma es fuerte Cuando estoy cerca de ti Espero que comprenderás Cuando ves que el amor se va muriendo Desvareciéndose en mi piel No me dejes solo aquí con mi dolor No te manden a mí Quiero calmar mi cuerpo junto a ti Entrégame tu amor Para matar No es de sufrir Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Quédate cada noche Y sueñame en la luna Amame por las calles perdidas Perdidas de mi vida Bésame poco a poco No sea que me muera Vive con este loco perdido Que te quiere Si me falta tu presencia Yo me pierdo Yo me pierdo buscándote Cierro mi vida Cierro para mí El libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti Sin ti Sin ti Sin ti I love you Tengo falta todo I need you Estoy perdido Sin ti Quédate en mi casa Quédate todo Yo me daría todo Estamos refreshing en mi vida Amor Amor, quédate, amor, quédate, amor, aquí estoy, en mi soledad, dentro de mi ser, solo hay tristeza, lo he dado todo por salvar tu amor, que se va perdiendo, necesito tenerte, quédate junto a mí, ven conmigo. Sin ti me siento tan solo, sin ti no puedo más, mi cuerpo pide tu cuerpo, tu alma acariciar, aunque intento yo no puedo encontrar, si algún secreto se esconde en tu piel, sin ti me siento tan solo, no vivo, porque no puedo amarte. Amor, quédate, amor. Es tarde ya, pero da igual, la noche es fría, las manos ni las sentía, quietos los dos. No hay violines, pero estás tú, no hay farolas, pero está tu luz, estamos congelando el amor, para conservar lo mejor. Amor, quédate, amor. 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 Seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Que me muera ahora Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Me dio una vida Se apasé Muchos corazones Me robé Siete maravillas Pude ver Y solo tu leyenda Se escribió en mí Atrapado Moribundo Con estas ganas de bailar contigo Dame la lego, 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 la Dame la lego, 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 la No te detenias, no esquivas, déjate llevar Porque esta noche Tú serás mía Dame la lego, 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 la Dame la lego, 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 la La luna llena será mi tecido, ya verás Porque esta noche Tú serás mía Aunque esta noche Tak tan sólo tu bello, lego, 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 lego. ¡Suscríbete al canal! 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 de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, metal, así que pones a bailar, que te pongas freno cuando estés ponos sudados, amalo el video pa' sentir tu flow, enseñarte niña pa' llamar la atención, te mantiene en tensión, sin bajar la presión, y si no lo tienes que dar, te hecha la esperación. Te ampe motente, estoy vampiro bien de mente, te ampe motente, en lo oscuro y sin la gente, te ampe motente, te ampe motente, amarradito y el de maratil. Te ampe motente, tu boquita, toda la noche, todo y todo el día, vamos a bailarnos, en la orinita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, y ta. Ta pica y ta y ta, y ta. Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, y ta, y ta